Quiero una corriente que crezca en paz. La historia reciente de corriente ha sido pura inestabilidad y parece que algunos quieren revivir el pasado. No aprenden nada. Se olvidan de las intervenciones, de las crisis que marcaron lo peor para nosotros. La presión política que está viviendo la justicia no tiene comparación. Intentaron proscribir mi candidatura, siguieron con la alianza con el Partido Liberal y obligaron a sustituir a los candidatos liberales en nuestras listas. Nosotros lo aceptamos. Tras meses de demora, el Superior Tribunal de Justicia acaba de confirmar que en corrientes está prohibida la rederelección de intendentes y que es inconstitucional. Sin embargo, el gobernador está decidido a pisotear a la justicia para no acatar el fallo que afecta a sus candidatos e intendentes. Todo apunta a desestabilizar el Estado de Derecho si la justicia no clarifica su posición de modo urgente. Juegan con fuego. Hicieron renunciar al presidente del Superior Tribunal quien manifestó que están a punto de quebrar los niveles de equidad y de ética. A pesar de no ser candidatos, quieren que los intendentes sigan figurando en las boletas. Quieren engañar a la gente con candidatos truchos que no podrán asumir. Quiero que elijan los correntinos, que los votos sean los que decidan quién gobernará corrientes, no los jueces. Los correntinos no queremos más crisis institucionales. Yo para Corrientes quiero trabajo, quiero democracia y quiero paz.